Patricio Piñazar es jugador del Junior de Estudiantil Porteño, uno de los, podríamos decir, uno de los cuatro mejores equipos de Capital. Sí, 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 podría decir que sí. La semana pasada hubo un torneo muy importante en Paraná, vos fuiste junto con Paraná, uno de los jugadores que participaron. Sensaciones. La verdad, muy emocionado, es el primer torneo así, es primera que nos toca, y nada, un nivel muy bueno, vimos ahí en Paraná, un equipo muy bueno, y la verdad, muy contentos de poder estar con el equipo. Bueno, Porteño empató un partido, perdió dos, la zona no fue muy fácil, junto con Olimpia, SEC, y al detalle, casualmente, salvo el que ganó, después en la general, digamos, los tres que siguieron los mejores. Entonces, ¿qué experiencias se trajieron ustedes de Paraná después de enfrentarse con su mejante Colosso? No, muy buenas, la verdad que jugar contra la calidad de jugadores que había en el torneo fue muy buena, verlos jugar también, y no, la verdad, estuvo bueno que estemos ahí para la experiencia y para mirar un poco. ¿Se traen cosas, se anotan cosas, se copian experiencias? No sé, lo que sí nos traemos es que el equipo estuvo bien, y las ganas nos faltaron, y hicimos partido a todos los equipos contra los que jugamos, y de traernos así a otros equipos, no, porque nosotros tenemos un esquema del juego, y es con el que jugamos nosotros. Bien, gracias, amigo Mauro.